Este es Siloé, Siri TV para Denter, la Virulía Ciudadana de Santiago de Cali, la Virulía Ciudadana de Siloé. En este enero de 2021, entrando al año, se sigue quemando la caña de azúcar, como usted la puede observar, en el valle geográfico del río Cauca. Ahí se ve la candela y la humarada, hoy jueves 7 de enero de 2021. El viento hace que la candela baje, a veces que suba, en este jueves 7 de enero de 2021. Esta humarada que contamina el medio ambiente, pero que no hay como parar a estos cañeros, estos ingenios, que contaminan todos los días, las tardes y las noches, el valle geográfico del río Cauca. Las peleas del Dr. Palau, en contra de los cañeros, ha sido gigantesca, con otros ambientalistas también, pero persisten en la quema de la caña de azúcar. Ahí, ahí ya la candela, con el viento se apaga, y es la humarada la que ustedes ven. En este inicio de la noche, acá en la ciudad de Cali, y ahí ustedes pueden observar el humo que contamina el valle geográfico del río Cauca. Sí, lo voy a decir y te iré para el mundo entero.